Y las palmas, y las palmas, y las palmas, el grito de la chica, dale Esto, es un material exclusivo y en vivo Yo llego a mi mesa esa noche, no sé si me hizo mal, no lo sé, no sé si me hizo bien, no lo sé Solo sé que cambió mi vida, en el momento que dejé tus manos Solo sé que cambió mi vida, en aquel instante en que nos besamos Y a pesar de tanto tiempo esperándote, en el momento estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar, no tengo un presentimiento que cual tú lo estás sintiendo Ojalá que lo que siento sea real mi soledad ¿Qué va a ser aquí? Solo que miraste, sé que tú eres la única que puede controlar mi vida Si me pides que camine, caminaré Si me pides que yo cambie, yo cambiaré Si me pides que te beses, quizás no ¿Qué comería besito no, mamá? Si me pides que camine, caminaré Si me pides que yo cambie, yo cambiaré Si me pides que te beses, quizás no ¿Qué comería besito no, mamá? ¿Qué gastaría mis labios en tu piel? ¿Qué comería besito no, mamá? De la cabeza a los pies Esto es lo nuevo de Ricardo Jesús y su banda Esto llegó a mi mesa esa noche Eso se me hizo mal, no lo sé Eso se me hizo bien, no lo sé Solo sé que cambió mi vida En el momento que prestes tus manos Solo sé que marcó mi vida En aquel instante que no te es amor Y a pesar de tanto tiempo Esperando otro momento Estoy temblando de miedo y no sé qué va a pasar Y tengo un pensamiento que igual tú lo estás sintiendo Ojalá que lo que siento se vea mi corazón Solo que miraste, sé que tú eres la única que puede controlar mi vida Si me pides que camine, caminaré Si me pides que yo cambie, yo cambiaré Si me pides que te beses, quizás no ¿Por qué, Ricky? Te comería besito no, mamá Te gastaría mis labios en tu piel Te comería besito no, mamá De la cabeza a los pies Si me pides que camine, caminaré Si me pides que yo cambie, yo cambiaré Si me pides que te beses, quizás no Te comería besito no, mamá Te gastaría mis labios en tu piel Te comería besito no, mamá De la cabeza a los pies Vamos, Philly Con media besito, 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 besito Yo no voy a lavarle, Ricardo Jesús Fuerte los aplausos Gracias 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 Gracias